Este año comenzamos la sexta temporada de Buenos Aires en carrera. Incorporamos los Juegos Olímpicos de la Juventud. Se viene en el 2018, entonces vamos a contar también historias de vida, vamos a incorporar nuevos deportes además del running, y por supuesto vamos a seguir contando el running desde adentro.